Soy Dara Contreras, comunicadora intercultural de Huracán. Nos encontramos con el maestro Adrián Puerta, director de planificación institucional, que nos va a estar comentando un poco sobre la sesión de trabajo que sostienen miembros de nuestra universidad para precisamente continuar fortaleciendo nuestro caminar institucional. Sea bienvenido maestro, coméntenos quiénes participan y cuál es el objetivo central de este encuentro. Bueno, nosotros programamos esta sesión de trabajo, los dos equipos, el de planificación institucional y el de evaluación, considerando de qué ha sido una cultura, la articulación que han tenido ambos equipos en el desarrollo de la planificación y la evaluación. Ahora nos estamos reuniendo por cuatro días para trabajar varios temas que han sido consensuados con las autoridades, principalmente nuestra rectora, nuestro vicerector general, Víctor Zúñiga. En ese sentido, estamos desarrollando una de las actividades más importantes, es la actualización y revisión del PIBI, el Plan Intercultural de Vida Institucional que elaboramos para el 2022-2031. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Considerando de que nosotros iniciamos a elaborar este plan a finales del 2019. Pasó en construcción todo el 2020, considerando de que a partir del 2021 nosotros iniciaríamos lo que era su implementación. Dada la misma situación que estaba viviendo la universidad en los procesos normativos y legales dentro del país, se priorizó mejor que se avanzara con la contabilidad y los procesos administrativos para establecer todo lo que eran los documentos que se requerían en su momento para el proceso de legalización, si se puede decir, de la universidad en materia financiera administrativa. Ahora actualizando, revisando cada uno de sus indicadores, de sus estrategias y dándole ya el marco formal actualizado que amerita. Pero también vamos a trabajar en establecer lo que está referido a lo que son las pautas de los procesos de autoevaluación. Vamos a trabajar en establecer los mecanismos de seguimiento en cada una de las instancias universitarias para el seguimiento y monitoreo de este plan. Vamos a cerrar cómo vamos a iniciar la planificación en el 2023. Con eso cerramos. Como universidad comunitaria intercultural es importante fortalecer estos procesos de interculturalidad en nuestra vida académica. ¿Cómo se adapta esta planificación institucional al plan de desarrollo que prioriza el gobierno de Nicaragua? Fíjense que desde que comenzamos nosotros el proceso de elaboración de este plan, muchos de estos documentos fueron retomados. ¿Verdad? El plan nacional de lucha contra la pobreza. Están varios lineamientos que tienen que ver con esto. Pero también estamos agregando lo que es el marco normativo que va a regular el funcionamiento de las universidades que convergen en el CNU. Así también estamos agregando los elementos que fueron dados por la CRES, realmente que es uno de los elementos, decir, importantes. ¿Cómo lo estamos agregando? Bueno, estamos dejando lo implícito en los lineamientos y lo estamos dejando también establecido en algunos indicadores para el seguimiento. Nuestros procesos realmente se han hecho de manera consensuada con nuestros pueblos, con nuestra comunidad universitaria, con otros actores, ¿verdad? Del bienhacer dentro de lo que es la región, la nación y a nivel internacional. Todos esos elementos han sido incluidos en su mayoría. Para culminar con la entrevista, ¿qué sigue después de este proceso? ¿Cuál es la perspectiva con los resultados esperados? Miren, este es un plan para 10 años, realmente, y es un plan que lo vamos a ir desagregando anualmente. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo va a continuar este plan? Vamos a desagregar nuestro primer año de implementación, que es el 2023. Entonces, ya ahí vamos a dejar claramente establecido el primer año de esta planificación, con todos los elementos que se requieran, pues, para su implementación y ejecución. Pero a la misma vez creando, como digamos, todos los mecanismos de seguimiento y evaluación, para tener eficacia, ¿verdad?, en los resultados que queremos obtener. Porque esta es una planificación distinta a la anterior. La anterior la hicimos bajo el concepto de objetivo, ¿verdad?, una planificación por objetivo, y esta planificación ya es para resultados. Significa que lo que queremos lograr son cambios, cambios institucionales que ayuden a fortalecer nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural. Muchísimas gracias, maestro. Nuestra prioridad como universidad es continuar fortaleciendo nuestra vida académica y nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural. Gracias por sintonizarnos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.